Buen día, un gusto estar aquí, conociendo todo lo que es el diario y en este momento muy lindo de la FED. 70 años cumple la FED, la Federación Económica de Tucumán, una entidad muy importante para todo el arco del gremialismo empresario en la Argentina y por supuesto con muchos dirigentes acompañando a esta Confederación Argentina de la Mediana Empresa a nivel nacional. González, una sesión de la CAME, un aniversario de la FED, un 70 aniversario, en un momento donde las pymes vienen siendo muy castigadas ya desde hace varios años y en un 20-23 bien complejo, ¿no? Sí, situación difícil, una coyuntura en esta semana principalmente, venimos un tiempo bastante importante de esa forma y en esta semana con los vaivenes de la macroeconomía que nos tienen bastante mal a la microeconomía argentina. Entendamos que esos vaivenes y esa inestabilidad macroeconómica que tiene nuestro país y que se vive en esta semana aún más fuerte nos llevan puesto a la microeconomía diaria de las micro, pequeñas y medianas empresas que están representadas aquí en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Siempre por ahí cuando se habla de pymes no quedan claros por ahí de qué tipo de entidades estamos hablando. ¿Qué motor son las pymes de la economía? ¿Qué motor representan las distintas sociedades? Porque también por ahí siempre se dice a mayor cantidad de pymes estamos hablando de distritos o regiones o provincias que son también más fuertes. ¿Es así? Es así, es así. Bueno, CAME representa todo el arco económico productivo, perdón, todo el sector productivo argentino de las micro, pequeñas y medianas empresas. Unas 530.000 empresas en todo el país. Eso radicada en los rubros, en los sectores de la economía regionales que son muy fuertes aquí en nuestra provincia también. En la industria pymes, industria pymes y el más grande tomador de mano de obra en Argentina que es el comercio y el servicio. Estos tres grandes sectores están representados en CAME y después otros rubros más y sectores transversales a estos que hacen un conglomerado de esta cantidad de empresas. CAME actualmente tiene más de 1.400 entidades asociadas directamente. Esas entidades a su vez tienen asociadas empresas. Por eso toda esa gran cantidad de empresas en todo el país. CAME es una entidad netamente federal y territorial. Por eso nuestro Consejo Directivo sesiona hoy aquí en Tucumán. Si bien nuestra sede central es en Capital Federal, nuestras reuniones de Consejo Directivo es interactiva y vamos a la provincia. Esto nos permite tener un mayor conocimiento en el territorio de las dificultades y las distintas asimetrías que se tienen en todo el país. Hemos estado en Tucumán, perdón, hemos estado en La Pampa, en Corrientes, en Chaco, hemos estado en Santa Cruz, en Neuquén, en el centro del país, en Santa Fe, en Córdoba, donde las distintas realidades que tiene nuestro país tan grande y tan amplio hace que trabajemos. Nosotros creemos que trabajar en regiones es lo mejor que nos puede pasar como Argentina. Por eso vemos con muy buenos ojos el gran trabajo que llevan adelante los gobernadores del Norte Grande, estas 10 provincias, estos 10 gobernadores que van llevando adelante. Con ese contexto nosotros estamos trabajando fuertemente con las 6 federaciones económicas de Patagonia y los gobernadores y legisladores de Patagonia para llevar adelante también ese grupo patagónico fuerte para que puedan trabajar y llevar las necesidades, las políticas necesarias para todo ese sector productivo del país también. ¿Y hay un acompañamiento desde la dirigencia política? Por ejemplo, estos planteos que realiza la dirigencia empresaria, que busca poner en común, decía usted recién, problemáticas regionales, por ejemplo. ¿Hay una recepción? ¿Hay un acompañamiento desde la política? Hay recepción, no la que quisiéramos. ¿Por qué? Porque si bien hay recepción no hay debates. Nosotros necesitamos que se generen esas ideas que llevamos en debates en los lugares que se deben dar, que es el Congreso de la Nación y el Senado de la Nación, para que esas políticas que quieran implementar este gobierno, el que venga, que sean políticas activas, referenciadas y con un claro direccionamiento del sector PYMES argentino, te doy un número. Nosotros somos casi el 99% de las empresas argentinas y eso representa casi o más del 70% de la mano de obra privada en Argentina, del trabajo formal. Por eso la importancia que se debe dar y se debe trabajar con políticas diferenciadas siempre a las PYMES. ¿Por qué diferenciadas? Y no para hacer una competencia desleal hacia las grandes empresas, sino es que no podemos tener las mismas obligaciones, las mismas trascendencias que una empresa grande, porque hoy tenemos las mismas obligaciones un negocio de aquí, de la peatonal de Tucumán, con 3, 1, 2 o 5 empleados, que una gran empresa que tiene 4.000 o 5.000 empleados. En eso, perdón que lo interrumpa, es un planteo común de los empresarios de la pequeña y mediana empresa, hay dos en realidad. Uno, la presión tributaria, que se la consideran, la plantean como excesiva en muchos casos, y la otra, la rigidez de las reglas laborales. ¿Hay planteos realizados desde CAME respecto de estos dos ítems? Sí, es más, nosotros creemos que la única forma de poder hacer un clic y trabajar en el sector productivo y hacerlo que este sector productivo tenga un real desarrollo, porque muchas veces se crece, pero no se tiene desarrollo, es justamente, como voy a decir, estos dos puntos y algunos más, pero principalmente estos dos puntos. Nosotros creemos que se debe dar el debate para formalizar o para tener una relación distinta laboral, para poder trabajar. Debemos actualizarnos, debemos actualizar todo lo que es las relaciones laborales en la Argentina, porque hay muchos rubros que hoy no están incluidos dentro de estas leyes que fueron creadas en el año 76, y muchos trabajadores actuales que no quieren estar en esos régimen, por lo que se debe trabajar para actualizar todas esas relaciones laborales sin ninguna pérdida de derecho adquirido de los trabajadores, eso es fundamental. Y con respecto a los impuestos, por supuesto que se necesita ordenarlo. Primero tenemos que tener un ordenamiento al tributario nacional. Hoy tenemos un descalabro, tenemos un descontrol total desde una municipalidad, un gobierno provincial y la nación, con respecto a la gran cantidad de impuestos y tasas sobre impuestos que tenemos en todo el país. Eso hace que no seamos para nada productivos y competitivos. Tenemos una gran cantidad de aduanas internas dentro de las provincias mismas y dentro de cada ciudad para poder trasladar cualquier tipo de producto o servicio. Entonces, si no trabajamos y damos los debates en los lugares que se deben dar los debates, que te vuelvo a repetir, tiene que ser el Congreso de la Nación y el Senado de la Nación, creo que el sector político sigue teniendo esa deuda con todo el sector, el arco productivo de la Argentina. Se deben dar y se deben generar esas... Nosotros desde CAME vamos generando, tenemos idea, tenemos proyecto, lo hemos presentado, lo seguimos presentando, pero bueno, la contrapartida no es la respuesta que queremos. Viene el consumo, viene estancado, principalmente en algunos rubros, viene complicada la situación económica en general del país y por ahí pareciera que lo único que no para de crecer es el sector turístico. ¿Es así? Sí, el sector turístico y todos los sectores relacionados a la energía renovable y a la energía tradicional y a lo que es minerales, bueno, acá en esta zona del litio, creo que son años distintos y si vamos al sector turismo específicamente, un renacimiento del sector turismo. Luego de pandemia, que prácticamente desaparecieron muchísimas empresas, creo que es un renacimiento muy bueno y vamos a tener este año y el año que viene, principalmente en el sector turístico, una explosión muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque el rubro del turismo derrama muchísimo en distintos rubros más hacia abajo. Por eso la importancia y Tucumán es un jugador clave en esto. De hecho, desde la Secretaría de Turismo de CAME, hemos presentado a los 10 gobernadores del Norte Grande un proyecto de Norte Grande de Turismo para relacionarnos, para hacer un corredor norte, para que seamos como en un momento se fundamentó Patagonia y se dio todas las herramientas para que Patagonia explote como turismo, como en el sector turista, perdón. Queremos hacer exactamente lo mismo aquí en el Norte Grande, en estas 10 provincias y tener corredores que se van a necesitar infraestructura, inversiones privadas, públicas y principalmente intercomunicación entre las 10 provincias porque si no tenemos intercomunicación aérea, terrestre, va a ser muy difícil poder no solamente el turismo sino cualquier tipo de actividad comercial que querramos tener o de producción va a ser totalmente inviable. Muchas gracias Alfredo. Que tenga buen día. Muchas gracias.